¿Qué es el proyecto deportivo? Mira dónde estoy, toda la historia que tiene este club, toda la infraestructura que tiene, el campo, afición y demás. Entonces, bueno, había otras posibilidades, también en el extranjero, pero bueno, luego al final hablando un poco con la familia y demás, este es un proyecto que me motiva y al final lo que más me motiva es, ya te digo, intentar conseguir un ascenso que por experiencia es lo más bonito que he vivido en el fútbol y espero y deseo que sea este año. Bueno, a ver, la primera división yo creo que he estado un año, es una división maravillosa, creo que posiblemente sea la mejor liga del mundo y no estaría bien por mi parte decir que he desechado ofertas de primera división, sin duda, si tú hubiese tenido estaría aquí. Segunda división, pues bueno, también es una categoría que está muy bien, sin lugar a dudas, pero bueno, tampoco tenía ofertas de los mejores equipos de primera división, había cosas de otros equipos y bueno, sinceramente prefiero estar en el Real Oviedo en segunda división B, sí, está claro que es una división menor, que es una división peor, eso lo sabemos todo el mundo, pero bueno, esto es mucho más que un club normal y ascender con el Real Oviedo, que estar en segunda división intentando mantener la categoría, creo que el objetivo es mucho más ambicioso y por mí mucho más exigente por parte del futbolista un ascenso, que es mucho más complicado que el tema de mantenerte en una división que bueno, que ya ha tenido, ya ha estado unos cuantos años, no sé, cinco o seis años y que es una división que está muy muy bien, pero bueno, ya te digo, prefiero estar el año que viene con el Real Oviedo en segunda división que bueno, en este caso que estar en otro club pues sin estas aspiraciones y quizá pues bueno, con una motivación un poco menor que es esta. No, sin duda, a ver, no es que se haya echado para adelante que voy a decir voy a meter 35 goles y no, a ver, en el fútbol hay mil factores, que oye, que hay lesiones, hay pues mil cosas, mil cosas, que todo el mundo, todos los futbolistas sabemos que oye, que se puede dar el caso de que no salgan bien las cosas, pero sin duda, a mí me parece bien que la gente me exija mucho, que el primero que me voy a exigir soy yo, que el entrenador me exija mucho, que por mucho que haga bien las cosas que se me exija más, normal, me parece bien, no me arrugo, al contrario, me gusta que venga la gente, me gusta también que incluso que si las cosas no salen bien pues que la gente sea exigente, no, en ese sentido no tengo ningún problema, no soy una persona, al contrario, por eso mismo vengo aquí, o sea, me gusta que pues que la prensa, perdemos un partido y que te meta caña, me parece normal, es que son cosas lógicas y ya te digo que esos factores creo que son importantes para el futbolista porque te hacen mejor, sin duda. Sí, a ver, tampoco sigo excesivamente la prensa, no estoy muy encima ni muchísimo menos, pero lo que me refiero un poco, pues bueno, al final el futbol son todos los domingos, no por ganar un domingo eres Dios ni por perder el otro eres el peor del mundo, eso está claro, el año se hace largo y hay, pues bueno, pero hay que exigirse yo creo desde el primer día, sin lugar a dudas, yo incluso diría desde los amistosos, sin hacer ningún drama, por perder uno, dos, tres o cinco amistosos no hay ningún problema porque lo que marca es la competición, pero yo creo que desde el primer día y la exigencia tiene que ser máxima, al final por mucho que bajes en este caso de segunda división a segunda B, si te crees que dando el 70% aquí vas a despuntar y vas a ser la leche, pues no vas a ningún lado, evidentemente aquí hay que darle el 100% y si das el 100%, que es lo que voy a dar sin lugar a dudas y las cosas salen bien, pues entonces se puede hacer un muy buen papel y se puede destacar, si te vienes aquí pensando que, bueno, bajo de categoría y en vez de luchar y dar todo lo que tengo doy un poco menos, pues te comen, te comen, porque el fútbol cada vez, bueno, tiene más medios, más preparadores físicos, mejores entrenadores, mejores jugadores y al final todo el mundo está un poco a un nivel parecido, menos en primera división que sí que hay muchas diferencias. Bueno, a ver, a ver, mi perspectiva desde un punto de vista ajeno un poco a todos los problemas que ha podido haber del Oviedo, que realmente los desconozco, a ver, es que estamos hablando de Real Oviedo, se te llena un poco la boca, es normal, es un club no histórico, un club de primera, con, a ver, con todo el mundo que ha hablado, que ha vivido aquí, que ha jugado aquí, me ha hablado maravillas, por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí, no tengo ninguna duda, es más, o sea, de segunda división B desecharía el 99% de ofertas, porque, porque no, porque no me motivaría, no porque se me caigan los anillos por jugar en segunda B, ni muchísimo menos, pero, pero no, no estaría en otro club que no fuera este, y al final, Real Oviedo, un club, pues que, yo creo que se le ve, se le tiene mucho cariño, mucha estima, y creo que no está donde se merece, y por eso estamos aquí, para, para por lo menos llevarle a llevar a segunda división, y evidentemente estando en segunda división, creo que el objetivo tiene que ser la primera división, porque, porque, joder, que es que es el Real Oviedo, que es que es una ciudad estupenda, es un, unos campos de entrenamiento estupendos, un estadio estupendo, una afición estupenda, y no, ni peloteo, ni nada, es que es así, entonces, este club, que pinta en segunda B, no pinta nada, que pinta en segunda, bueno, en segunda un poco más, porque ya hay equipos, que bueno, que van cayendo, y, y bueno, pues oye, pues hasta un, hasta hace dos días el Villarreal, hasta el Atlético Madrid, hasta equipos, pues bueno, pero que menos, no, no creo que sea el Oviedo, no creo ni yo, ni estoy seguro que España entera, que sea una categoría digna, el, la segunda B para el Real Oviedo, ni muchísimo menos, no, un tío estupendo, estupendo, vamos, a ver, soy vasco, normalmente los asturianos, los vascos nos llevamos bien, y un tío estupendo, honrado, trabajador, pues bastante típico del norte, eso, honrado, trabajador, y luego ya, ya ves, o sea, unas cifras espectaculares en Vallecas, se va a Inglaterra, uno de los mejores fichajes del año, un tío estupendo, de, hablé, sí, claro, que evidentemente hablé que del Oviedo, pues bueno, canterano de aquí, recuerdo que me contaba que deshechó una oferta importantísima del Sporting, por el pique del Sporting del Oviedo, y se queda aquí, y al final, pues mira, le han ido las cosas bien, ya te digo, que todo lo que me ha hablado, pues muy bien, es más, creo que, y creo que es, vamos, lo sabe todo el mundo, que su sueño, o lo que quiere hacer es retirarse aquí, jugando en el Oviedo, entonces, pues bueno, y ojalá, ojalá cuando vuelva, pues bueno, seguro que le darán el recebimiento que se merece. Sí, a ver, más que colgando en mi nombre, tampoco soy tan pretencioso, sí, a ver, lo que quiero es que sea un estadio que se viva el fútbol, sin duda, que sea, que es un estadio maravilloso, de 3.500 de aforo, de espectadores, y lo que hace falta es que se viva el fútbol, que vengan 8.000, pero que vengan a animar y a reventar, que venga otro día 15.000 y seguro, en un estadio de fútbol como, pues como ha sido el Ralo Oviedo, a mí me recuerda un poco, pues bueno, un poco como el cambio que hubo de Atocha a Noeta, en la Real Sociedad, ahora en San Mamés, pues equipos un poco del norte, que siempre tienen muy buena afición, gente fiel, y a ver, entras aquí, lo pisas el campo, y evidentemente el futbolista se motiva, lo que te comentaba un poco antes, y aquí no juegas bien, pues bueno, es que no sabes jugar, o estás en baja forma, o lo que sea, tampoco hay que sacarle tres pis al gato, porque es un campo que, joder, las medidas perfectas, 105 por 68, el césped estupendo, las gradas estupendas, es que no hay ninguna excusa, entonces el que no se motiva aquí es que mal andamos. Sí, sin duda, sin duda, por eso mismo, porque, a ver, conozco a Carmelo, es un tío muy honrado, buena gente, que ya te digo, no he venido ni aquí ni por el dinero, ni he venido por otras cosas que, oye, que son igual de dignas, que te pueden mover, igual que otros objetivos, venga aquí para, así de claro lo digo, para ascender a segunda división, y quiero ascender este año, sin duda. Entonces, ¿cuál es la manera? Pues la manera es currar y currar y currar, entonces aquí lo que hay que hacer es curralar todos los días, a ver, entrenar como un animal, y lo que hay que hacer es eso. Luego, hombre, la Oviedo no ficha malos jugadores, aquí seguro que habrá y vendrá gente con mucho talento, gente con mucha capacidad, y si nos ponemos todos el buzo y seguimos un poco la línea al míster y vamos todos en una misma línea, vamos a estar seguro arriba. Lo que hay que intentar es eso, intentar ascender este año, y ya te digo que no, no es porque quiera más a la Oviedo que a... No, 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 no es por afinidad o demás, es un poco porque venía aquí con ese objetivo, y el objetivo es claro, y es que este club no tiene que estar en esta categoría, y seguro que según pase el tiempo y juegue dos partidos aquí, y vea la afición y demás, pues seguro que seré un obviedista más, sin lugar a dudas. Sí, sin duda, sin duda, sin duda, ya te digo, primero ponerme en forma, vengo de un año que, bueno, que fue un año, el año que me he dedicado, pero me he dedicado a coger un poco de ritmo, evidentemente, oye, ahora no estoy en mi mejor momento, coger un poco de ritmo, que se coge pronto, y sin lugar a dudas, si la gente espera mucho de mí, pues que me exija, y yo intentaré dar todo lo que pueda, y ojalá la gente esté contenta conmigo, que, oye, que salgo y lo hago mal, pues si la gente me tiene que criticar, que lo haga sin ningún tipo de problema, porque me va a criticar porque no he jugado bien, o porque no ocurrelo, o sea, porque no he jugado bien, o porque he centrado mal, o porque he tirado un penalti y la he tirado fuera, o porque he sacado una falta, y lo que sea, pero no me van a achacar falta de compromiso, ni de ganas, ni de nada, porque no soy así, entonces, en ese sentido, por eso estoy tranquilo, con muchas ganas de curralar, y sobre todo, hacerlo bien, que al final, uno lo hace bien, es feliz en todos los sentidos de la vida, porque la afición está feliz, tú eres feliz, tu familia está feliz, todos somos felices. Sí, a ver, un poco lo que te digo, a ver, al ser del norte, a mí no me sorprende, no me sorprende ni la lluvia, ni, no sé, no sé, pues mil factores que todo el mundo sabe, ni la montaña, ni que un día haga nieva, ni que esté 20 días lloviendo, ni el carácter de los asturianos, a ver, asturiano y vasco yo creo que son muy parecidos, gente currela, gente seria, en su trabajo, que no se escaquea, al contrario, y entonces, pues bueno, creo que es bastante similar y sencillo, si a eso se une, pues bueno, a ver, yo soy futbolista, pero yo voy a los campos a ver el fútbol, si uno currela y además juega bien, pues entonces ya, pues es la leche, entonces normal, pues aquí un poco parecido, yo voy a currelar para intentar jugar bien, entonces, bueno, si se unen esas dos cosas, normalmente son factores que gustan la afición, y aquí en el norte siempre es así, porque es normal, yo he sido socio del Eibar, he visto el Eibar, he sido socio de la Real y he estado un porrón de años viendo los partidos de la Real, pues normal, a ver, yo juego, pero soy espectador también, entonces, pues a la gente normalmente nos gustan las cosas parecidas, que la gente currele y que juegue bien, sin duda, porque si juegas bien y no currelas, pues bueno, tienes que ser un maradona de turno para ser un ídolo, para que la gente te valore muchísimo, sin duda, y sin una cosa creo que es muy difícil a otra, porque, bueno, porque, a ver, que estamos en segunda B y tú y yo y esto, y eso es porque tenemos defectos, entonces si no currelas es que mal andas. Bueno, pues un poco lo que te decía ahora, a ver, trabajador, me ponga la posición, normalmente juego en banda derecha, pues bueno, intentar tener recorrido, ayudar a la lateral, pero bueno, lo más importante, a ver, creo que tengo un buen golpe de balón, buenos centros, en estrategia también se me da bastante bien, no me arrugo porque sea minuto 90 y tirar un penalti o me da igual, o sea, te quiero decir, asumo ese tipo de responsabilidades, y luego, bueno, intentar tener desborde, también me asocio bien con los compañeros, un poco, intentar hacer un poco de todo, sobre todo, oye, ya te digo que esas son un poco las características, tampoco me voy a definir aquí como un crack, ni como un paquete, o sea, un poco de todo, sí, sí, pero bueno, un poco ya te digo, pues intentar, vamos, hacer lo mejor posible, sin duda.